Con el eco de tu voz, que volvió de ti, nombra mi corazón, porque me recuerda a ti. Si el eco de tu voz, que ven hace mi sentir, hoy me toca ese amor, que incondiciona mi feliz. No hay nada sin quererme hacer llorar, con el eco de tu voz, no te espero olvidar, con el eco de tu voz, que me deja de poner, pues no te dejo de querer, y tú no quieres nada, con el eco de tu voz. Y tú no quieres nada, con el eco de tu voz, que ven hace mi sentir, hoy me toca el eco de tu voz, que me deja de poner, pues no te dejo de querer, y donde están las solteras, donde están las solteras, donde están las solteras. Si el eco de tu voz, que ven hace mi sentir, hoy me toca el eco de tu voz, que ven hace mi sentir, hoy me toca ese amor, que incondiciona mi feliz. Cuando ganas sin quererme hacer llorar, con el eco de tu voz, que ven hace mi sentir, hoy me toca ese amor, que ven hace mi sentir, hoy me toca ese amor, que ven hace mi sentir, hoy me toca ese amor. Y tú no quieres hablar, no es el tiempo, yo no lo voy a dejar Este eco de tu voz, me llega a fortuna